Suavemente, bésame Te quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Zézane Croux ¡Sézane Croux! No sé si has visto Maxi, que han un nombre escrito detrás o su lanterna – o sea toda la garbanta. Ognuno de ellos tiene su propio nombre ¿Quién sabe si quiere girar? El tour de vu El tour de vu Por el nombre Por el nombre Lisa Lisa Lisa, tanto lo han mostrado Katia Marion Laura Laura Pausini No se la fa più Miller ha parlato praticamente En cada categoría ¿Por qué esta idea del nombre? Porque es un poco Una cosa de hip hop Mostrar el propio nombre Eserci, ¿cierto? El nombre ¿Quién es el nombre? La César Familiar ¿Quién le ha respondido? La César Familiar ¿Quién le ha respondido? ¿Quién le ha respondido? La César Familiar con un trésor enorme. Es igual con Sésame Groux, con Sésame Artipti, con Atom, con Blasco. Es la misma, minimalista, es que nos abrimos las portas del futuro. Entonces, Sésame, abre nuestro futuro a nosotros. ¡Wow! En italiano, no, no. No, no, no. No, 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 no. Allora, Sésame, conoscete la storia di alcuni italiani? Alibaba. E dunque, c'era la famosa parola magica, Sésame. In italiano se c'è la stessa cosa? Sésame, apriti, no? Cosa era la parola magica? Apreti Sésame. Ecco, allora per lui è un modo di aprire un mondo su la data, sulle nuove situazioni, e sognare, insomma, vivere i propri sogni. Dunque, bella filosofia. Merci. Eh, c'est cool. Grazie mille. Un applauso. Un boccaduto. . ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!